Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Gracias por estar hoy conmigo aprendiendo aprendiendo y hoy traemos varias este variados los emprendimientos que realizamos en Teistor el día de hoy vamos a realizar este collar de perlas con un corazoncito sencillo con hilo elástico de nylon solamente es un collarcito para niños de un emprendimiento de que nosotros nos puede ayudar en salir adelante y el que no tiene un empleo pues en esto nosotros podemos aprovechar y trabajar en ello también realizamos alambrismo que es lo que realizamos este tipo de trabajo que son en arete realizamos esta florcita las trabajamos con alambre y también son de acero realizamos estas argollitas realizamos estas pulseras de acero con piedritas piedritas naturales que llaman amatistas tenemos esta otra también y vienen las piedritas naturales con le ponemos su respectivo adornito traen su adornito de cualquier tipo de forma de elefantito y igual también son de acero tiene diferentes opciones diferentes opciones también les traemos ahora a mostrar este tipo de porta macetera esto es nuevo esto es de un material que se llama macramé esto lo realizamos nosotros a mano tejido a mano y con la macetera también estamos impartiendo ahora estamos impartiendo taller sobre macramé sobre este tipo de trabajo que de porta macetera y a propósito de esos talleres que día lo está realizando impartiendo tiene algún costo para aquellas personas pues que quieran aprender siempre le gusta innovar pues esta es otra oportunidad en este caso como debe de hacer para ser parte de estos talleres bueno puedo llamarnos a nuestros números estamos impartiendo el de el taller de bisutería el taller de macramé tejido a mano estamos realizando estos bolsitos también hechos a mano tejido a mano este se llama este material es un hilo llamado trapillo estos son portas celulares son portas celulares y también los tejemos a mano pero se pueden hacer un poco más grande dependiendo de la demanda de la persona que lo necesita en este momento si dios nos permite estamos vivo traeré unas mochilitas que estoy trabajando en realizar unas mochilitas también estamos realizando estos gorritos es como para niños o para personas ya es para adultos para adultos pero los otros son como para niños para adultos para varón para mujer estos son este irreversibles podemos osea los que traen el hornito aquí arriba este pombo no se como se le puede decir no es este irreversible solo que ustedes quieren tener adentro el adornito este si es irreversible también trae perlita y lo podemos utilizar del otro color solo le damos vuelta así y ya nos queda nuestro gorrito bonito para chicas para chicos adultos también tenemos los gorritos hemos realizado estos gorritos para niñas y para niños es lo que estamos ahora realizando y en el próximo cemento traeré a mostrar las mochilitas que estamos también ahora realizando ahora en el caso del collar que tan avanzado pues ya lo lleva que es lo que pues ya le hace falta para estar completo si ya nos falta poco ya estamos para terminarlo este para los talleres nos pueden llamar y nosotros realizamos talleres personalizados ustedes nos dicen donde quiere recibirlo si en su hogar entonces nosotros ya es otro precio y así es realizamos en mi por ejemplo en yo vivo en Aurelis Norte donde fue la terminal de la 111 ahí yo realizo los talleres también entonces ahí ya es otro tipo de precio ahora en el caso digamos de la persona que va a asistir a estos talleres que tipo de material es lo que debe de llevar o solo la gana de aprender el taller incluye los materiales y incluye, se lleva lo que realiza en ese particular todo se da el material para todos los tipos de talleres que nosotros vamos a realizar también estoy en un grupo que se llama Mujeres Extraordinarias traía, venía a decirles también la invitación porque va a haber un taller que es para las mujeres que en realidad no tienen un trabajo no están emprendiendo ahorita nada y entonces para el noviembre nosotros estaremos avisando la fecha pero es para realizar un dulce entonces se van a dar un kit de materiales y entonces eso va a ser para que las mujeres aprendan tengan un tipo de trabajo y ahora que viene diciembre pues ellas puedan trabajar y y vender su producto y tener de que depender ¿verdad? o sea que usted enseña de todo sí en ese particular y ahorita que pues me imagino que en los últimos ya estos últimos meses donde pues vemos que se mueve mucho lo que es el comercio las demandas ustedes como se está preparando para pues hacerle frente a todas esas demandas de todos los digamos todos sus calientes que lo sigan a través de las redes sociales que quieren hacer sus pedidos tienen que ser anticipados con tiempo o como debe ser esto eh sí tenemos también la que es la bisutería este las personas que decían también a veces eh piden para que viene la purísima las comuniones las comuniones entonces pueden llamarnos y con tiempo pues para por docena o por mayor pues nosotros podemos estar realizándoles sus pedidos y también este igual vamos a estar realizando gorritos navideños no sabes que todo el mundo parece a fechando a sus gorritos navideños de color que son rojos compran ya los están comprando ya los están comprando aunque esos son de otro tipo de material y nosotros los hacemos tejidos así es pero también queremos decirle que ya tenemos al ganador y estamos hablando de roger lanusa lópez del barrio bello amanecer pues dice que está viendo lo que es pues este segmento de bisutería en este caso se lleva las dos cosas o solo una las dos cosas es que usted puede venir en horas de oficina para que venga pues a retirar su collar y su ya veron en este caso también eh digamos para pues estas estas fechas eh digamos lo las redes sociales donde la pueden seguir para ver todos esos productos todo eso que usted oferta y así pues la persona prepararse y hacerle su encargo si tenemos nuestra página eh teyistor eh nos pueden encontrar en facebook eh y nos pueden llamar a nuestro número de teléfono eh cualquier cosa que deseen y quieran este eh hacernos pedido pues nos llaman con una anticipación de una semana dependiendo de lo que vayan a a encargar verdad y este y los esperamos para nuestros talleres y que nos llamen que para eso vamos a estarles eh atendiendo con mucho gusto en el caso de los talleres tiene algún costo si eh por ejemplo el de el de bisutería eh tiene un costo de 10 dólares el el taller de de macramé ese tiene un costo de 20 dólares se da el material y el costo para las que les gusta pues tejer pues tenemos el bolsito de trapillo que es a mano eh igual lo mismo 20 dólares y cuanto se tarda en la elaboración pues la verdad que nosotros dilatamos este tenemos dilatamos eh alrededor de como cuatro o cinco horas porque tenemos que elaborar los tejidos y y y y si se dilata pero tenemos que tener rapidez también si nosotros queremos ponerle amor y y y y y atención a esto para que nosotros realicemos suficiente pues bolsitos carteras mochilitas y de 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 todos los tipos para poder trabajar y emprender en el caso del taller de los dulces que usted pues está anunciando cuánto va a durar también el costo ese ese no ese es gratuito es para llamar es una como un treinta necesitamos treinta mujeres para ese taller son cuatro horas es el mismo día avisaremos las fechas y es para que estas personas estas mujeres que no están trabajando y que no tienen un empleo entonces aprendan de ese taller a realizar dulce recuerde las redes sociales para que estén pendientes entonces llámenos a teyistores estaremos pendientes con la fecha para que estas personas eh llamen y nosotros le daremos la información donde se va a realizar este taller y para que estas mujeres salgan adelante y trabajen y tengan en que eh depender de un salario o no un salario pues pero por lo menos ya es algo que ellas puedan eh salir adelante eh si mi número el número de teyistor ocho seis ocho siete cero uno nueve también creo que también sale el número claro ahí y este y para que nos estén llamando para en noviembre viene esto y para que estas mujeres eh se pongan las pilas y y tengan que trabajar para ahora en diciembre que vienen las purísimas y que realicen esos dulces verdad y y que trabajen en ellos ya eso es un apoyo usted sabe todas las mujeres tenemos que apoyarnos a como podemos y a y y y esta es una gran ayuda para aquellas personas porque están van a dar este un kit para que ellas trabajen lo realizan en el taller y ya saliendo de ahí ya ellas tienen que trabajar con su kit y a ponerse las pilas ponerse emprendimiento bueno muchísimas gracias por este importante digamos elaboración de este collar para las personas que les gusta lo que es la bisutería así es ya está listo listo aquí tenemos el collar de niña bueno muchísimas gracias nosotras y nos vamos a una pausa comercial pero usted no le cambia reconocimientos reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni